Tiene fecha de casamiento en nuestra querida Florencia Peña Que se casa con su pareja, tienen un hijo en común hace muy poco Y la fecha es, Andrea? El 17 de diciembre y será en Salta ¿Se casan en Salta? En Salta, exactamente Y si no me equivoco el 8 de diciembre se había casado con el otro Con el músico Con el papá de los chicos Sí, exactamente Así que se casan, no sé dónde van a vivir Bueno, harán también esto de... Ella no va a dejar Buenos Aires No